Bueno, terrible. Vamos a hablar de las inversiones, de la economía. ¿Estamos realmente bien encaminados? ¿Podemos respirar tranquilos los peruanos? Jorge González Izquierdo es un economista muy didáctico y a él le vamos a preguntar. He escuchado todo el tiempo, en las últimas semanas, decir a los analistas económicos que en efecto estamos bien, estamos encaminados en la hoja de ruta. Y a la par, doctor González Izquierdo, hablan de que obviamente no hemos avanzado en inversión, en infraestructura. Entonces, yo tengo una pregunta de un ciudadano que no ha estudiado economía, que no ha sido nunca un ministro, pero le pregunto. Cuando uno ahorra y cuando uno tiene el camino encaminado en los bolsillos, pues tiene un dinero, lo cuida, pero lo invierte. No lo tiene debajo del colchón. Entonces, tengo esta sensación de que hablan mucho, que estamos por buen camino y que están haciendo con la plata. O sea, ¿realmente estamos asistiendo a un gobierno eficiente o estamos asistiendo a un gobierno mediocre, lento, que no sabe invertir? Mira, la economía este año, 2013, Milagros, no le está yendo bien. Se está desacelerando y fuertemente. Por más palabras que se digan, por más estimaciones que haga el gobierno, el hecho concreto y real es el siguiente. Que de enero a septiembre, o sea, en los primeros nueve meses del año, enero a septiembre, la economía peruana, amigos, ha crecido 4.9. Y el año pasado superamos el 6%. Este año se estimaba crecer a 6% o mantenerlo. ¿No vamos a llegar? No, no que vamos a llegar. No vamos a llegar ni al 5.7% que está estimando el Ministerio de Economía y Finanzas. Si en los primeros nueve meses estamos en 4.9% y solamente te están faltando octubre, noviembre y diciembre, es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Esta desaceleración, Milagros, de la economía es como, para que la gente me entienda en fácil, es como tú vas con tu carro, por ejemplo, por la carretera al sur y vas a 100 kilómetros por hora, luego 80, luego a 60, luego a 40. Te estás desacelerando, pero avanzando bien. Pero hay varios motivos por los que uno se puede desacelerar. Porque hay piedras en el camino, porque... ¿Por qué te estás desacelerando este año? Y en forma bien acentuada. Porque cuando se desacelera la economía, ¿sabes qué pasa para las personas que nos están viendo? Se desaceleran dos cosas que te afectan al ciudadano de a pie, de la calle. ¿Cuáles? Primero, se desacelera el crecimiento del empleo. La creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera. Y segundo, se desacelera el crecimiento del ingreso. Así le llega al ciudadano de a pie. Entonces... ¿Pero cuáles han sido los motivos? Dos razones, dos motivos en lo fundamental. Primero, lo que le está pasando al mundo. ¿La crisis internacional? La crisis mundial. Porque la economía también se está desacelerando. La economía mundial. Este año se piensa que solamente va a crecer el mundo 2.8%. Se está desacelerando. Entonces nosotros que somos... Yo lo pongo así, mira, Milagro. Un lavatorio con agua, ¿no? Y en el centro una chapita. El lavatorio con agua es la economía mundial. La chapita es la economía peruana. Si tú vienes y mueves el agua, no vas a pretender que la chapita no se mueva. También se va a mover, pues, porque está flotando en el agua, que es la economía mundial. Entonces, si la economía mundial se enfría, acá también nos va a llegar eso. Entonces, primera... Ya, pero yo recuerdo cuando Alan García decía que no, que a pesar de que... No puede ser, era una barbaridad. ¿Era demagogia? Demagogia. Cuando decía, estamos blindados, a nosotros no nos llega, ¿te acuerdas? Sí, claro, él decía que estamos blindados. No, es una barbaridad sin nombre. Ok. Ok. Entonces, Ollantumal ha pisado más tierra y efectivamente nos ha afectado la crisis. Claro, como se está moviendo el agua y la chapita se tiene que mover. Ya, ¿el segundo factor? El segundo factor sí es bien peruano, interno, nacional. Con respecto al primer factor, es muy poco lo que podemos hacer. Pero con respecto al segundo factor, sí es mucho lo que podemos hacer. Lo que pasa es que las expectativas, justo lo que hablábamos hace un ratito, del inversionista en primer lugar y del consumidor en segundo lugar, han hecho esto a lo largo de este año. ¿Por una falta de confianza? ¿Por qué? Yo pienso, es ya una interpretación mía, porque tuvo un momento de quiebre en que han hecho esto cuando el señor presidente de la República y su ministro de Economía actual salen a decir en forma inesperada el señor presidente primero de que ya nos llegó la crisis. Que estábamos en el tiempo de las vacas flacas. Y el señor ministro de Economía después que estamos en épocas de vacas flacas. Y luego vacas locas y... Decir crisis o vacas flacas es decir, para seguir con el ejemplo del auto, es decir que el auto se para, pongo marcha atrás y me regreso. Y en esa situación no estamos. Estamos avanzando más lentamente, pero avanzando. Ya, pero lo que nos está diciendo usted es que nos metieron miedo. Metieron miedo a los inversionistas. Ahí ves tú que las expectativas del inversionista sobre todo y del consumidor en menor medida hizo esto. Y eso te hizo que la inversión te crezca menos privada y el consumo privado también crezca menos. Ya, y agrego a esta pregunta su comentario inicial. Usted ha hablado del ruido político que también espanta al inversionista. ¿Cuánto ha afectado esas discusiones, la reelección conyugal de que si me lanzo, no me lanzo, en verdad no nos lanzamos y ahora soy dueña del programa, no lo soy? O sea, y en verdad nos tienen hartos. O sea, déjense de pelear. ¿Eso puede afectar? Eso se llama ruido político que te afecta el comportamiento de las inversiones, de las expectativas. Pero un empresario podría decir, ah, bueno, son los políticos que siempre se pelean, yo sigo invirtiendo. No, 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 no. Tiene su impacto, tiene su efecto. ¿Cómo será que hasta ahora, recién a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno para enmendar, para mí esa metida de pata que tuvo el señor presidente con su ministro de Economía, todavía recién están haciendo así las expectativas, un poquito están cambiando? El anuncio reciente, con esto tengo que ir a la pausa, pero quiero su reflexión personal. El anuncio de Humala reciente de que es el tiempo de la inversión, es el tiempo de acelerar, que vamos a destrabar, que la burocracia no va a empezar a tambalear. ¿Basta? ¿Es suficiente? Gran parte del retraso que se está viendo en la inversión privada, especialmente minera, se debe efectivamente a un exceso de tramitología y de permisología. Eso se tiene que reducir sustancialmente. El señor ministro de Economía hace tres, cuatro meses viene anunciando medidas mes a mes en el sentido de reducir la tramitología y la permisología para afianzar la inversión y agilizarla. Pero yo hasta ahora no veo mayor resultado sobre eso. Claro, pueden decir, eso toma tiempo. Bueno, vamos a verlo. Pero hasta el día de hoy yo no veo algo concreto y decisivo. Esto parece como en el terreno del Ministerio del Interior. Vamos a bloquear, vamos a poner una nube, vamos a desactivar los celulares en los penales. Hasta ahora, por Dios. Eso es tecnología. Yo no sé por qué no lo hacen. Pero a mí me parece falta de decisión política. Igual me parece con la burocracia, con estas trabas burocráticas que impiden la inversión, que también hay falta. La retrasan. Sí, claro. Vamos a la pausa. Sí. Voy a la pausa y después, por supuesto, todas las preguntas psicológicas sobre el sufrimiento, la tortura, el tormento, son bienvenidas para Pilar Sordo que ya está en Lima. Ya regresamos.